Muy buen día, estamos a través de www.stv.org, aquí en su programa Osabá, lo sabe, del Grupo Corporativo del Norte. Y tenemos a los niños de sexto de la Escuela José Ignacio Narraez, de la Comunidad San José de la Bolsa. Y tenemos a las siguientes niñas, Evelyn Molina, la siguiente niña, Tanya Kotakashi. La siguiente niña se llama Angelita Proaño. Muy bien, y ellas van a responder preguntas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. La primera pregunta, de las siguientes palabras, usted seleccione el sinónimo, oír. El sinónimo, muy bien, Tanya. Escuchar, perfecto. Otra, oler. Ahora, Angelita tiene que levantar las siguientes palabras. Muy bien, excelente. Preguntar, ahora, Evelyn. Interrogado. Interrogado. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas plazas de comunicación tenemos?